Ya se van conectando, ya en unos minutitos vamos a comenzar. La cuarentena domiciliaria decretada en El Salvador obligó al cierre total de diferentes negocios, entre ellos los gimnasios. Esto no fue problema para María José Alguer, entrenadora de CrossFit, quien tuvo la iniciativa de compartir su rutina de ejercicios con sus seguidores en las redes sociales, sin pensar que esto la llevaría a realizar transmisiones en vivo a través de Instagram y continuar con su rol, con ayuda de la tecnología. Y quiero decir no, el hacer ejercicio te ayuda en tu cuerpo a liberar endorfinas y las endorfinas te producen felicidad, euforia y esto ayuda a que la gente tenga un mejor ánimo en su casa y a pasar el rato más agradable en familia. La importancia de incentivar a la población a mantenerse activa y aprender desde casa es un reto para este rubro comercial. Según Elías Canales, propietario de la empresa Latin Dance, fue necesario innovar en la metodología de enseñanza y así continuar impartiendo clases de salsa. Sostiene que, en poco tiempo, la nueva modalidad ha sido bien recibida por los alumnos de la academia. Estar encerrado es por nuestro bien, pero tenemos que buscar maneras en la cual tratar de llevar a la gente, entretener y en este caso nuestros alumnos que están en casa hasta cierto punto, llamémoslo así aburridos, pero ya con esta mecánica de las clases ellos desestresan. Cuando faltan 24 días para que termine la cuarentena domiciliaria, este tipo de encuentros virtuales se vuelven más usuales entre las familias, empresas, educación, entre otras. Una manera de estar conectados en la distancia. Enrique López, Voz de América, San Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!